Hey yo, hey yo, fundación, balonceto para todos, rap Osos, 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 yo, yo, osos, 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 yo, yo Vete atención, que esta es la fundación, balonceto para todos como este, no Va que total, el que dirige, Wisman Carvajal Que hace que tu báquetbol llegue al universo perpetual Praticando en las polares cada entrenamiento Que solo juega, es que en esto tienes sentimientos Yo no te miento, que los osos, palma que estos pilares Búscalo en los torneos, siempre en primeros lugares Esto es constancia, que lo diga la audiencia Que en la categoría no existe competencia Aunque no es apariencia, yo no creo en tamaño Yo creo en mi esfuerzo con el equipo tras años Si quieres aceptar la Z, apunta desde el codo Balonceto para todos, balonceto para todos Jugador es el que juega y no se cree famoso Esto es oso, esto es oso Si quieres aceptar la Z, apunta desde el codo Balonceto para todos, balonceto para todos Jugador es el que juega y no se cree famoso Esto es oso, esto es oso Entonces prepara tu equipo, ponte a entrenar Escuchate un equipo, no es un juego en ti igual Rota a cortina, bloquea armas todo tu juego Y lanza hasta que el balon se te prenda en fuego Siempre respeto en la cancha hacia el oponente Esto es ojo por ojo, esto es diente por diente Recuerda que al inicio el equipo ellos subestiman Es que ellos saben como empieza y no como termina Entonces que espera otra carrera, toma delantera Mira que afuera te espero, público bandera ¿Qué estás esperando? Que es todo para así ganar Y así la familia por tu esfuerzo pueda celebrar La meta alcanzar, ese es el objetivo Aquí se gana por los hechos, ser excusa ni motivo Y si a pesar de tu entrega no consigues la victoria Tu gente siempre te espera con alegría y euforia Mira, son los osos Fundación Palaceto para todos Desde el año 2009 Hasta el 2012 ahorita actual Y los que vienen Es el Neuro Otro jugador más Yau, es la Core Record Un saludo Pa' mi equipo Yeah Yau, yau, yau Las interacciones por lado La gente que está entrando en el equipo ahorita Un apoyo Un abrazo de corazón Yeah Son los osos, men Son los osos, men